Nos enteramos de que hay una teoría, o por lo menos hay una línea de investigación por parte de un fiscal de la provincia, que tendría que ver con la dilucidación del asesinato, de la muerte, de quien nosotros conocemos como el rubio del pasaje. Si en ese hecho, o en esa hipótesis que está manejando la justicia, está involucrado en alguna forma de participación un empleado o algún agente municipal, nosotros hemos puesto todo a disposición de la justicia, vamos a ir haciéndolo en este caso como en cualquier otro caso. ¿Qué califica la actitud de los empleados de hacer una asamblea por esto? ¿Es una determinación de la justicia? Tengo entendido de que están justamente en este momento conversando con los delegados para levantarla, me parece que ha sido más una reacción de que esta mañana han ido a detenerlo a uno de los empleados que trabaja allí, pero estarán conversando, meditando, madurando esta situación. Se habla desde la justicia que en el cementerio de San Vicente se realizaban cremaciones ilegales, ustedes estaban al tanto de esto, ¿hay denuncias por parte de ustedes? Si hay hechos puntuales de estas supuestas cremaciones a las que se hace referencia, sería muy bueno que se haga la denuncia, que la policía investigue y nosotros por supuesto vamos a aportar todos los elementos para que eso se dilucide y salga la verdad. Había versiones de que se utilizaba también para depósito de drogas, la utilización de algunas bandas en los predios del cementerio. Mire, le reitero, lo mejor que puede suceder cuando existen este tipo de comentarios es que se hagan, que se realicen las denuncias concretas. Nosotros no los tenemos los elementos, si no hubiésemos hecho la denuncia. Pero si alguien los tiene, lo mejor que puede hacer es hacer la denuncia para que un fiscal actúe, para que tome las medidas que tenga que tomar y desde ya le anticipo como lo hemos hecho con la justicia en cada caso que hemos tenido que participar o aportar. Vamos a darle toda la información, todo el apoyo que sea necesario.